Una visita que tenía pendiente era a la Galería de Arte Ascaso, que tiene una exhibición con obras de Michelena, Reverón y Poleo. Es muy raro hoy ver estas obras en vivo y esta galería las tiene aquí por el mes de junio. Así que bueno, les voy a dar un pequeño tour por esta exhibición. Recuerden, denle like si les gustó, compartanlo, me dejan sus comentarios y aquí nos vemos. Bueno, lo primero que vemos aquí en esta exhibición es Arturo Michelena con El Niño Enfermo. Esta es una de sus obras más conocidas y es extraordinaria. Tiene muchos, muchos detalles que hay que ver. Bueno, ahí está el médico diciéndole algo a la madre que está angustiada. No uno sabe qué puede ser. Al fondo se puede ver a la niña que quizás es la hermana de él, del niño que no entiende nada. Y bueno, toda la escena, la madre angustiada, el padre al final, tal vez es el padre. Pero los detalles, todos los detalles de la obra son espectaculares. Bueno, Arturo Michelena es un grande. Y por esta obra ganó un premio. El otro cuadro de Michelena que acompaña al niño enfermo se llama Una visita electoral en 1886. Aquí vemos una mujer y su familia, de origen humilde, que reciben la visita de un político de provincia bien vestido. Tiene la mano izquierda en su corazón como signo de promesa. Bueno, ahí al fondo está la niña que no está pendiente, no está muy pendiente de la escena. Está el perro de la casa viendo también. Pero bueno, tengan en cuenta que esta obra la pintó un chamo de 24 años en París. Y aquí tenemos al gran Armando Reverón, pintor de la luz, con su obra La Cueva, del año 1920. Donde el azul es el color predominante. Bueno, también lo son las mujeres reclinadas que posan ante el pintor y ante el espectador. Aquí por lo que se ve, Reverón todavía no había experimentado con la luz. Esta obra es oscura y esos colores no son caribeños, vienen de Europa. Luego vemos a la Maja Criolla, pintada casi dos décadas después del cuadro Reverón de la Cueva. Esta obra me parece que es una alusión a las majas desnudas y vestidas de Goya. Pero estas majas son más tenues, más difuminadas, con mucha luz. Y si notan, son tres figuras. Dos mujeres y en el medio, un hombre. La Maja Criolla es considerada uno de los cuadros más significativos de la producción madura de Armando Reverón. Finalmente vemos al no menos famoso Héctor Poleo de La Pastora. Con tres obras. Maternidad, 1943. Luego vemos la carta del mismo año. Y aquí hay un detalle interesantísimo. Además la mujer que vemos desnuda. El papel que sostiene. Hay unas palabras que dicen, hay que arrancar la alegría a los días futuros. En esta vida morir es fácil. Hacer vida es mucho más difícil. Estas palabras fueron escritas por un poeta ruso y dedicadas a otro poeta amigo que se suicidó. Y por último tenemos viudas de la guerra. Aquí vemos a dos mujeres dándose consuelo ante la pérdida de sus maridos por causa de la guerra. Los rostros de ella y el fondo lo dice todo. No hace falta explicar esta obra de más. Un grande poleo. Y así termina el recorrido de siete pinturas maestras de la Galería Azcaso aquí en Miami. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, suscríbanse y ahí nos estamos viendo. Gracias.